Buen día este mijo. Buena, ¿cómo te va Mauricio? No, Mauricio, mi amigo, ¿para qué te lo llamo? ¡MAURICIO! No, 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 me da lo mismo, en serio, me da lo mismo. Ahora que esto no, ¿eh? No, pará, pará, tranquilo. Es despacito, despacito. Salí. Despacito, así, mirá, suave. ¿Arrancamos? ¿Y cómo nos vas a preguntar dónde voy? No, no, yo ya sé dónde vas igual. ¿Y cómo sabes vos qué? Porque yo ya sé, a mí ya me dice. ¿Creo un caramelito? No, no me dejan comer caramelo, gente que no conozco, no. Arrancamos. Bueno, che, mijo. ¿Cuánto te debo? No, no, nada. ¿Qué está pronto? ¿Qué? 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 ¿No me va a cobrar? No, no, ya está, ya está, ya está. ¿En serio? Bueno, Juancito, gracias, mi amigo, che. Muchísimas gracias por el regalo. ¡Ja! Vos sos loco, no me cobran nada, mijo. ¡Hola, capicho! ¿Qué haces, tarao? Che, escuché una cosa con los ubre acá en la capital, que no me cobran. Mira, sabía una cosa, te cuento ahora en el boliche. Voy a pedir otro a propósito, si no me lo van a cobrar, tarao. Vos sos loco, corta, corta.